vale comenzamos challenge 111 os explico un poquito si es mi antigua habitación en casa de mis padres que actualmente es un almacén por lo tanto el hecho de que esté hecho un poco una mierda pues no pasa nada y al fin y al cabo es para lo que es para enseñaros un poco el tutorial del challenge 111 tenemos ahí interacción entre distancias largas distancias cortas y media distancia vamos a por el round número 1 veamos la número 1 comenzará con muy similar al comienzo con el challenge 110 pero añadimos a p a media distancia ya cross a per izquierda y luego cross ya upper derecha estos ambos uppers son de media distancia ya no es de distancia corta edad sino que son ya cross a per y cross ya a ver la dinámica es con esta velocidad ya cross a cross ya a ya cross a cross ya a eso es dominio de las distancias no es como en otras ocasiones que siempre es o larga o corta en este caso ya cross a per los ya ap ya cross a la izquierda los ya a derecha vale os cuento volvemos otra vez a las distancias cortas en el número dos número dos además aparte de distancias cortas tenemos un poco de interacción entre tiempos rápidos y lentos corta empieza con hook 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 son lentos son dos bugs dos ápices rápidos y dos bugs lentos a ver a ver jug 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 estos ápices en este caso si son de corta distancia en los bugs también vale el número 3 el número 3 en este caso lo que tenemos es una dinámica de esquivo hacia atrás un poquito hacia atrás y eso para aplicar después un vídeo que con la derecha es esquivo echando el cuerpo un poco hacia atrás esta pierna para luego añadir un vídeo vuelvo bloqueo con la pierna izquierda y jug derecha recapitula nuevamente el 3 esquivo vídeo bloquea hook una vez más esquivo middle la derecha bloqueo pierna izquierda y hook velocidad real esquivo middle bloquea hook esquivo pierna hacia atrás giro miden y de la que caigo bloqueo con la izquierda y hook derecha nuevamente una vez más para esto para tenerlo esquivo de nuevo esquivo miden bloqueo hook este es el número 3 vuelves otra vez a distancia si el esquivo es hacia atrás guardando un poco la distancia para poder aplicar bien el middle kick y el giro de la cintura y luego el último vuelve a alternarse otra vez distancia larga pero esta vez con distancia media será jab cross y los uppers de distancia media jab cross, uppers, uppers, jab cross, uppers, uppers, ya no es como antaño que era jab cross, uppers, me acerco, no es jab cross, uppers, distancia media, uppers, jab cross, uppers, uppers, dinámica en este caso de 8 golpes consecutivos una vez más ya la conocéis y también conocéis su velocidad vale dicho todo esto voy a recapitularlo todo todo de forma lenta y de forma rápida como hago siempre vamos a ver fase 1 ya creos a per izquierda media cross ya a per derecha media de aquí tenemos hook hook upper upper corto y hook hook lento esquivo derecha hacia atrás middle bloqueo izquierda hook y jab cross upper upper jab cross upper upper siendo estos de media distancia velocidad real vamos a ver digamos ya cross up cross jab up hook hook upper upper hook hook el tiempo file file gran cagada recapitulo otra vez que tengo que centrarme con lo de las distancias ya cross up cross jab up hook 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 up upper hook hook esquivo nivel bloquea hook jab cross upper upper jab cross upper upper perdón por el fallo anterior pero ya sabéis que siempre cuando tenemos alguna dinámica rápida hay que tener una buena velocidad mental